De jugar en Inglaterra a ser una estrella en Chile. Esta es la historia de Ben Brereton, el chileno que no sabe hablar español. Benjamin Anthony Brereton Díaz nació el 18 de abril de 1999, hijo de un policía inglés y una chilena que se fue a estudiar al Reino Unido. Brereton comenzó su carrera en el Nauticam Forest, donde hizo su debut profesional el 25 de enero del 2017 ante el Leeds United. En 2018 pasó a las filas del Blackmon, y tras su llegada no gozaba de mucha continuidad, pues casi siempre era suplente. Pero su vida cambió tras una entrevista al departamento de prensa del club. Le preguntaron una curiosidad de él que no se supiera, y él respondió, pues soy medio chileno, no hablo nada de español, pero mi madre es de Chile, así que tengo sus raíces. Tras leer la entrevista, un fanático de Blackmon, que también es colaborador voluntario del videojuego Football Manager, avisó a los desarrolladores de juego. Estos añadieron la doble nacionalidad al delantero, y este hecho desató la avalancha. Gracias al videojuego, la Federación Chilena lo descubrió, y lo convocó para la pasada Copa América. Antes de tomar la decisión de jugar para Chile, vistió la camiseta de Inglaterra en las selecciones juveniles, e integró el plantel campeón, que ganó la Eurocopa Sub-19 en 2017 en Georgia. Brenneton ya cuenta con tres goles en la selección de Chile, el último fue el 14 de octubre, la victoria 3-0 ante Venezuela.